Hola a todos, me pedisteis en un vídeo anterior que montase de forma sencilla un comprobador de polaridad para automóvil para poder comprobar positivo y negativo en el coche Pues nada, el esquema es muy sencillo, para un comprobador de polaridad lo único que necesitamos es dos resistencias y dos diodos LED, el cablecito de punta de prueba Alimentaremos las dos resistencias con positivo y negativo Cada resistencia es de un caomio, mil ohmios, un cuarto de vatio Las mismas están unidas por un extremo y por el otro extremo cada una tiene una polaridad de alimentación de la batería La salida de esas resistencias la unimos con dos diodos colocados en serie, los mismos Ánodo cátodo, ánodo cátodo, forman un circuito cerrado Y el cable de salida, tan solo alimentando la punta de salida Si alimentamos con tensión negativa, conducirá por este circuito Y en el caso de que alimentemos con tensión positiva, conducirá este otro Por lo tanto, positivo iluminaría el LED rojo, negativo iluminaría el LED amarillo Vamos a montar el circuito y veremos que es muy sencillo Lo dicho, material tan solo dos diodos LED Amarillo y rojo, he utilizado yo Podéis usar los colores que os gusten más Dos resistencias Que yo las tengo presoldadas las mismas Marrón, negro, rojo y dorado Un caomio Y unos trocitos de cable Cogemos el soporte y vamos a soldar las mismas Pondremos las mismas, los cátodos los tengo ya marcados con una raya Para que sea más sencillo de identificar Los dos cátodos al lado derecho Sujetamos en nuestro soporte Y procedemos a soldar uno de los cables Empezaremos haciendo los dos puentes De los laterales Soldamos el puente central Es un circuito muy sencillo, muy básico Y para los que estáis empezando Pues la verdad, es de los que funciona prácticamente seguro Que no suele tener problemas Por lo tanto, es de los circuitos que te motivan A seguir realizando cosas Eso es alguno que os lo aconsejo que lo montéis Soldaremos el cable de test Se nos ha movido uno de los puentes Le daremos un toquecito de estaño Para que pegue mejor Que pegue a la primera Y ahí le tenemos Luego ya para finalizarlo Ya le retocaré las soldaduras De momento para la muestra Nos puede servir Soldamos las dos resistencias Y ya estará nuestro montaje Prácticamente finalizado Ahí las tenemos Y ya tenemos el conjunto montado En tan solo unos segundos O unos minutos Vamos a comprobar que el mismo funcione Usaremos una batería de 12 voltios Positivo y negativo Alimentamos nuestro circuito Y ahora para que se vea Apagaremos las luces Para que se vea mejor Tocando el terminal negativo Se nos ilumina el led rojo Por lo tanto Está soldado al revés Hay que invertir La posición de las resistencias Y el cable central El guard de resistencias A la izquierda Las colocaremos en el centro Vamos a realizar Esta pequeña modificación Siempre es bueno De que a veces Aparezcan los problemas Ya que parece que muchas veces Que las cosas Funcionan bien Solo por inercia O porque tiene que ser así Pues nada A veces Ya me había pasado antes Y he preferido repetir el video Para ver este problema Giramos el cable de test Giramos las resistencias Y lo dicho Sencillamente Soldamos En el otro terminal Y ahora ya Con esta inversión Que hemos realizado Toca encenderse La resistencia Que corresponde A la polaridad Real Volvemos a alimentar El conjunto Positivo O negativo Y positivo Tocamos la punta de test Positiva Y se nos enciende El led rojo Tocamos La punta negativa Y se nos enciende El led amarillo Por lo tanto Ya tenemos Nuestro circuito montado Si a la primera Hubierais acertado De donde colocar Las resistencias Estupendo No tenéis que girar nada Si hubiera pasado Como en este caso Pues sencillamente Hay que invertir El cable Y las dos resistencias De posición Que es lo único Que hemos hecho ahora Pues nada Ya habéis visto Que es un circuito Muy sencillo Que prácticamente Funciona la primera Salvo este pequeño fallo Que ha habido Espero que os sirva De utilidad Y nada Veáis que Se puede montar En tan solo unos segundos O en unos minutos Un saludo para todos